ya estamos aquí familia bueno os traigo una partidita con jone los que estéis viendo los worlds del pc pues sabréis que jone está absurdamente roto ahí y que mucha gente está motivada con él ahora no lleva como un 18-3 creo en el mundial lo cual es una auténtica salvajada de winrate para un campeón es verdad que las partidas que se han perdido además con él han sido de los equipos occidentales los equipos asiáticos han ganado absolutamente todos los games con jone y que en los worlds está jugando normalmente medio creo que algún top se ha visto pero obviamente no se juega jungla vale en el lol y aquí lo vamos a jugar jungla vale no es lo ideal porque el passing que tiene es bastante pocho es mejor jugarlo en medio o jugarlo en top en top en concreto creo que es la mejor posición para jugar jone pero en medio es totalmente jugable también pero bueno en jungla todavía es jugable vais a ver una partida bastante entretenida en la que como sabéis no es mi especialidad jone no es un campeón que hayáis visto jugarlo muchas veces en el canal pero que sí que me gusta bastante y me divierte en general a pesar de que no soy muy bueno con él así que nada vamos con el jone activamos modo worlds a por ello ya lo bufaron no o sea está bufado respecto al parche del mundial el jone verdad que locura grande rubén muchas gracias tío venga vamos qué tal es milio rotísimo rotísimo para mí milio es permaban junto con yumi con soraka y con lulu tío yo permabanearía esos tres mierdas esas cuatro mierdas y luego el último van pues ya lo que queráis depende de lo que más joda y tal pero hostia puta tío al final si me sigue pasando me pagaré una línea de datos y le pondré una línea de datos al móvil como tenía antes y ya está sabes porque es asqueroso que a a a a a a a a a e a a a a eso y a el passing es lamentable la verdad entiendo que no se juegue hung last esto es una mierda porque no he aprendido la tercera ahora basta observa nessuna seconda possibilità pace o apocalisse mi stancherò como se buildea esto yo pensaba buildearlo con hoja del rey de primer item yo creo que bien ¿no hoja del rey? navori pero que decís de navori primer item psicópata mejor arco escudo primer item hay tanques tenemos zen tenemos leona enfrente esto no está mal si le ayude a meter la w creo que le mataba con el volver o se quedaba cerca si ha flasheado no se ha hecho el crap de aquí ¿qué cojones? no se ha hecho el crap de aquí ¿qué cojones? ya no juegas con guasavo y ruiz guasavo ya no juega y ruiz solo juega a hawk esta gente parece igual de mala o peor que la anterior ¿no? ok el jungla rival es un kain vamos a ir dragón siendo infernal la profezia no significa nulla per un anima risoluta potere rispegliato joder si me voy a robar con el misil me ha enfado eh si voy a ir hoja del rey final del ingenio si si ¿o que me pusiste tu brian? ruiz final sanguinaria recordatorio si 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 el ruiz final del ingenio lo tenia claro no 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 ¡Gracias! ¿A qué podemos tirar, no? Vale, está bien. Joder, ¿por qué no tengo el final del ingenio en...? Bastante lamentable. Me está gustando el jone junglita. Está fresco, tío. Verlo en el mundial me ha motivado. Es bastante malo el jungla, la verdad. El passing que tiene es muy lento. ¿Usamos la wey, chavales? No podía hacer más ahí. El brown, la verdad, que podría haber puesto un poquito de pechito o algo. Ya, ya, Jon está siendo una locura en el mundial. Y solo han perdido los equipos europeos con él. Los asiáticos siempre lo han ganado. Los asiáticos, todas las partidas que han jugado con Jon en el mundial, han ganado. Es bastante loco eso. Creo que va 18-3 o 17-3 o algo así. 18-4, no sé cómo va, pero vamos, que es locura. Se maxía tercera, ¿verdad? No se maxía segunda, después de la Q. No se maxía tercera, ¿verdad? No se maxía tercera, ¿verdad? Creo que me voy a hacer un baile de la muerte Siguiente ítem, la verdad Mejor que Arco Escudo O un Arco Escudo, Arco Escudo está bien, ¿no? Vamos a Arco Escudo Vale, este game se acaba de poner Un poquito más nivelado, hay que tener cuidado Ya, 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 ya La verdad que la diferencia es demasiado Demasiado grande entre Es que la diferencia entre G2 y el resto de equipos de Europa es enorme Y la diferencia entre Europa y China es Pero bueno, vamos a ver G2 Que es capaz de hacer, yo que sé Aunque pierda contra Tiguan no está eliminado, ¿no? Porque va 2-1 Tendré otra oportunidad luego, ¿verdad? Gli dei hanno dimenticato paura, vita e ragione Alba infernale Alba es trabota insieme Aquí tienes que reconocer que lo he jugado bonito Aquí hay que reconocer que lo he jugado bonito Para no ser jugador de Ione Maceo, ¿qué pasa? Vaya, ahora hay nadie en el chat diciendo Has bajado el nivel, brother Ponerlo, que si no me siento aquí solo Me muestras la build Ahí tienes Llevo hoja del rey, final del ingenio Y arco escudo Y botas de velocidad de ataque Y en cuanto a runas llevo esas Copas letal, triunfo, golpe de gracia Leyenda de linaje y revestimiento de huesos Vamos a hacer un Zonias Que nos viene muy bien contra Cain Me están gustando de Ione A ver tío, es que Ione Ojalá se pudiera jugar en jungla mejor ¿Sabes? En plan, con un Pazil mejor Jugar en el lo alto en jungla es un poco suicidio O quizá no, no, no sé, la verdad No, 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 no au Alba infernale Pericolo Lo jugué fatal aquí Aquí se notó Que no soy jugador De Joner Usé el Zonias Usé la ulti muy mal Respecto a la E ¿Sabes? Tenía que haber tirado Vuelto con la E Y luego tirar la ulti No tirar la ulti ahí Porque no tiene sentido Esa ulti fue totalmente inútil ¡Dios! ¿Consideras que Vladimir Top Está roto? Vladimir Top no Vladimir medio sí Hostia Intenta acabar ahí Lo guardo Castigo Castigo Mi stancherò Ma non mi fermerò Risparmiati e scappa Salvezza Castigo Una strada Una strada Di sola luce O oscuridad Formando la luna Atacar el drago Arrivo Joder Me han curtido el lomo La verdad Menos mal que me curo Como un animal Pero holy shit Si hombre Casi me lo roba Con la Q Smite Me lo llevé De milagro Casi me lo roba Debi Recrederti Arriba Una strada Di sola luce O oscuridad Porta La vida Sono il tuo Giudizio Castigo Voy a ir Fil infinito Me suda la polla La verdad Vamos Full locos Ha fraseado El brand Ostias Ostias La puta madre Nos hemos muerto Todos A ver Eso nos hemos muerto Todos No dramaticemos Me hace el El baile de la muerte Último item Creo Dios Vaya opción Del set Puto T-rex Que useless Es Tío Está haciendo Mucha hora Mayen Maid Ya Yo estoy Full autopilot Disfrutando Con el Johnny La verdad Lo siento Mira 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 el Blue Mira el Daño Que le hace El Red Tú fíjate Un pedazo De dinosaurio Mecánico Ahí De 16 Metros De Alto Hostia Que Tryhards Brother Terra GG Qué fresco el Yone, ¿no? Me ha gustado, ¿eh? Bonito el Yone, ¿eh? Divertido Es como Un sabor a pro player en la boca, ¿no? Aunque seas malo con él Parece que es divertido ¿Por dónde vas en One Piece? World Cake Estoy ahora mismo en la pelea Estoy en la pelea de Luffy Contra Cracker El que es de galleta El que hace soldados de galleta Contra ese estoy Bueno, estuvo bien el game, ¿no? Hostia, lo que ha pegado al Brandt Qué locura Bueno, not bad Not bad, not bad Master 14 marcas, Master 9 marcas Demonte 1 Master 27 marcas, Master 2 marcas Nice Master 14 marcas, Master 9 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 mar